hola bienvenidos bienvenidas a un episodio de este diario de tejido un café entre madejas yo soy Cris y me puedes encontrar en las redes tanto en instagram como en Ravelry como Cris Carbó bueno no tengo mucho que enseñaros hoy de proyectos terminados pero sí que tengo alguna cosita y quería grabar ya más que nada porque si no luego se me acumulan las cosas voy bastante liada de trabajo así que no tengo mucho tiempo de tejer sí que estoy tejiendo por las noches y demás pero que no tengo mucho tiempo de dedicarle y sobre todo a grabar el podcast a editarlo y a estas cosas no hoy es domingo 26 de febrero ya se está a punto de acabar el mes de febrero ya hace un mes o algo un mes y poquito que grabé y bueno vamos a empezar por si no lo sabes esto es un diario de tejido donde yo te cuento mis aventuras con el tejido lo que tejo los proyectos que he terminado los que estoy tejiendo los hilos que uso y os cuento un poco las aventuras que voy teniendo por ahí en relación con el mundo del tejido vamos a empezar con los proyectos terminados que nos había enseñado en el podcast anterior terminado sí que os lo había enseñado y el primero de ellos es por fin el single malt de Max Deniter que es este jersey de hombre que ya os lo he enseñado por Instagram intentaré poneros una de las fotos que puse en Instagram no tengo muchas fotos pero bueno alguna para ver cómo queda puesto y bueno ahora os contaré un poquito los detalles ya os los conté en el podcast anterior os conté en el podcast anterior pero bueno para que veáis un poco lo bonito que ha quedado que me gusta mucho como ha quedado es muy grande he hecho he hecho una mezcla entre la talla 4 y la 5 os explico he montado la talla 4 pero le he dado un poco más de largo al largo de sisa he hecho unas cuantas vueltas más para darle un poco más de puntos tanto al cuerpo como a las mangas y de largo sí que lo he hecho más largo que incluso la talla 5 lo he hecho el largo que necesitaba que eran 58 centímetros vale vale tanto de de cuerpo como de manga que le he hecho un pelín más a lo mejor un par de centímetros más vale bueno ha quedado súper chulo os voy a explicar porque creo que en el podcast anterior ya os lo conté pero este patrón está diseñado para tejerse en un color sólido bueno cada uno se lo teje como quiere ¿no? pero para que se viera la textura que hace de una manera concreta entonces el jersey que yo he tejido se ve un pelín distinto porque he jugado con dos hebras de diferente color de la misma calidad pero de diferente color entonces el punto que lleva el jersey es un punto elástico roto que le llamo no sé si se llama así pero yo creo que sí elástico roto porque hace siempre una vuelta de elástico uno uno como cuando haces un elástico de uno por uno pues haces una vuelta uno uno y una vuelta del derecho y otra vez una vuelta de elástico una vuelta del derecho entonces es como un elástico pero que lo vas rompiendo cada dos vueltas ¿no? a ver si me acerco y podéis ver el punto claro este punto queda muy distinto cuando lo tejes de un solo color porque se ve muy bien la textura y también queda muy distinto cuando lo tejes con dos hebras muy diferentes de color y os lo digo ¿por qué? porque cuando estaba tejiendo el jersey tenía unas madejas de Rowan de creo que es de Moordale que vinieron en una lana box y y para aprovechar el punto que estaba haciendo hice un cuello no lo tengo aquí pero intento buscar a ver si tengo una foto es que creo no sé ni si le hice foto pero si la tengo os la pongo ¿por qué? porque las dos madejas eran muy distintas de color era un color muy oscuro un marrón muy oscuro y luego un azul pero un azul bastante más claro entonces se veía mucho la diferencia y eran dos colores sólidos y si os fijáis la textura queda distinta aquí la textura queda bastante difuminada porque el color verde no es un color verde sólido es un color que lleva trazas del color principal ¿veis? que lleva trazas de gris pizarra entonces claro se difumina y queda este efecto que de lejos parece como un entramado pero realmente es este punto es el mismo punto y por eso hace estas aguas de cuando se juntan las hebras pizarra pues hace estas aguas también el patrón como os comenté se monta se monta por el cuello es un top down de arriba a abajo y lleva las vueltas cortas en el elástico en la parte del elástico trasera ¿veis? lleva unas vueltas cortas y luego ahí lleva unos aumentos raglan a ver que queda marcado el raglan queda muy bonito lleva el raglan de la misma manera detrás que también lleva marcado y luego simplemente seguir haciendo es un patrón súper sencillo o sea siempre las mismas vueltas entonces yo lo que hice fue tejer la vuelta de elástico la vuelta 1-1 con el pizarra ¿vale? y la vuelta toda del derecho con el verde con aguas pizarras ¿vale? o sea vuelta de elástico y vuelta del derecho y hacía una vuelta de cada iba intercalando las madejas es muy sencillo intercalar las madejas y cada vez que cambias de vuelta las recoges la otra madeja o sea mueves los ovillos para que la misma hebra vaya subiendo la hebra del otro ovillo de esta manera la costura te queda muy limpia os la voy a intentar enseñar para que veáis que queda muy limpia y no y no quedan cosas raras por en medio porque va subiendo la hebra y por el otro lado pues no se ve absolutamente nada y así la va subiendo bueno ¿qué contaros? estoy encantada 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 él quería que le quedara bastante ajustado y la verdad es que lo he hecho ajustado porque si no hubiera tenido que hacer una talla 6 o más también es verdad que la lana que he usado es superwash que es la blue face del robledal de la santa que me tiñó Jackson blue face de K que son 100 gramos 226 metros la otra es igual que es el color eutrofia se llama sí eutrofia que es el verde este con aguas y este es uno que le pedí yo que no tiene nombre bueno esto que pone aquí una una de las de las personas que ve el podcast me escribió una vez cuando enseñé que había pedido estas madejas hace ya cuando empecé con el proyecto hace mil me dijo que esto significaba one of a kind es como una pieza única entonces es cuando le pides una madeja porque él no tenía este color entonces yo le dije que quería un gris o sea un negro que no fuera negro que fuera como un gris pizarra o así que combinará con el verde y que tuviera aguas también del mismo color y la verdad es que lo clavó los colores que yo quería que Jackson y David tienen igual que todos los tintoreros tú puedes pedirle una asesoría de color yo se lo pedí nos conectamos por zoom les expliqué el patrón que quería hacer el tipo de les dije que quería blue face porque es una calidad que a mí me gusta mucho ellos la tienen en Deká y le explicas un poco y él te hace propuestas de los colores que él cree que quedarían bien y luego me las ciñó me han sobrado estas dos madejas porque yo pedí para que me llegara para por ejemplo hacer la talla 6 que era la que en principio yo pensaba que quería hacer pero al final como he adaptado el largo y demás me ha quedado perfecto bloquea súper bien esta lana es muy agradable al cuerpo no pica bueno en fin que os voy a decir entonces y bueno y los elásticos como veis los he hecho con el pizarra los elásticos tanto del cuello como del puño yo le he hecho un elástico retorcido el patrón no te lo manda pero yo los elásticos si los hago retorcidos me gustan me gustan más y el bajo es igual hay un detalle que también os quería enseñar es que el raglan sigue bajando por la manga ese ribete que hace en el raglan lo tiene a ver os lo voy a enseñar mejor lo tiene en toda la manga bajando y es una cosa que queda muy bonita porque queda aquí cuando está puesto queda muy chulo no sé tiene detalles bonitos tiene diseños bonitos Max Cyrus que es el diseñador Max de Niter tiene diseños bonitos para chico lo digo porque a ver hay patrones para chico pero hay muchísimos más para mujer y para chicos a veces pues te cuesta encontrar y tiene patrones muy chulos y yo ahora que he tejido este pues este queda súper bonito puesto muy bien entonces estoy muy contenta lo he tejido con agujas del cuatro y medio las cantidades que he usado y las agujas y todo está puesto en mi proyecto de Ravelry que os dejaré aquí abajo en la cajetilla de información el link para que podáis ir a verlo porque yo allí lo detallo todo y todo lo que os he explicado de cómo he combinado las hebras el largo que he hecho y todo si les hago alguna modificación al patrón yo me tomo mi tiempo a escribir las notas en los proyectos de Ravelry por si alguien pues quiere consultarlo lo tiene ahí por escrito bien explicado vale entonces si algún día veis algún patrón mío que hay patrón mío proyecto mío perdón proyecto mío que he tejido que queréis saber pues el hilo las agujas porque a veces alguna vez me lo preguntáis por Instagram y a veces pues claro yo durante el día si estoy trabajando no estoy al quite de las redes entonces si os urge un poco y tal vais a mis proyectos de Ravelry y ahí tenéis toda la información porque yo creo que he usado tres madejas y media del del verde y cuatro y media del pizarra si no me equivoco pero ahí lo tenéis exacto con las agujas que he usado y para los elásticos para el cuerpo y todo vale y ya está este proyecto que madre mía lo que estoy contenta de haber hecho el cambio de patrón que hice ¿no? que os acordáis que primero quería hacer la actitud y luego se me hacía muy cuesta arriba y la verdad es que he podido aprovechar las madejas que le pedí a Jackson para para este patrón y creo que no sé me ha gustado mucho pues el combinar las dos madejas y que quedara este esta textura ¿no? que queda que queda muy bonita muy chulo así que os recomiendo tanto el patrón que es muy sencillo de verdad que es muy fácil y y las lanas por supuesto ¿eh? porque esto es maravilla pura al cuerpo a mí él me ha dicho que cuando se lo pone que ni le pica ni le molesta ni nada que muy bien o sea muy cómodo que no le da ni frío ni calor o sea bueno lo que pasa con la lana ¿no? que te te regula y está súper a gusto pues mi primer proyecto acabado voy a beber un poco de que me he traído el café debe estar frío ya otra cosa que tengo terminada que yo creo que ya está eso lo tengo eso y lo que os voy a enseñar ay por cierto bueno esto ya os lo enseñé pero por si alguien se lo pregunta es el Hardy Sweater el que llevo puesto de Lola da Costa Lola y los en redes y y bueno me lo he puesto porque bueno hoy no tenía ningún no me iba a poner el el single mal no tenía ninguna prenda terminada mía entonces me he puesto este porque porque es uno de los jerseys que más os gustó el año pasado de los que tejí y porque además en el sorteo que hicimos hace poco pues una de las ganadoras fue el patrón que pidió que le regalara entonces pues bueno en honor a ella pues me lo he puesto el Hardy Sweater este patrón salió en la revista Bellota cuatro creo si no me equivoco que ahora la revista se llama Yedra Yedra Knits y y bueno está este toda la explicación de este jersey lo tenéis en podcast anteriores en mi proyecto de Ravelry y tal pero bueno que lo tejí con una hebra de de Merino Seda y otra de Moer del Robledal también y nada bueno otro ahora no sé si estáis oyendo pero tengo unos vecinos que están poniendo como música a tope madre mía espero que no se oiga mucho madre mía bueno espero que no se oiga vamos a cruzar los dedos porque yo sé a mí sí que me está molestando un poco si veo que es que sube el tema voy a parar os voy a enseñar voy a parar un momento porque me estoy como bueno ellos siguen con la música a tope creo que no la van a bajar por lo tanto voy a intentar a a seguir hablando y si veo que no puedo pues ya oye ya pararé porque es que me molesta un poco a lo mejor vosotros no lo oís mucho pero yo lo voy oyendo y me como me que me distrae bueno otro de los patrones que he tejido es un testnip un testnip para Vanessa Pellisa que es el cocopilo el patrón aún no ha salido y estamos aún aún no ha terminado el test pero como yo ya lo he terminado y sé que el patrón va a salir dentro de poco quiero enseñaroslo porque a lo mejor tardo más en grabar otra vez y luego nos lo podré enseñar no lo podréis ver por si os apetece tejerlo os lo enseño es súper bonito os voy a intentar dejar una foto para que veáis cómo queda en mi sofá que me queda fetén y bueno os voy a explicar un poco cómo cómo está tejido que es muy sencillo para que lo veáis el detalle del punto esta textura es súper es una textura súper adictiva de tejer y muy fácil ¿eh? o sea la vas haciendo es muy sencilla de tejer la textura pero que se hace muy amena de tejer entonces mira os cuento lo voy a a desabrochar de aquí para enseñaros se empieza montando un i-core ¿vale? haces un montaje en i-core aquí ¿vale? esta es la tira que montas entera se teje en plano ¿eh? y tejes este trozo de elástico y luego ya empiezas a hacer la textura ¿vale? te va marcando los centímetros que necesitas entonces tú vas tejiendo y no importa tanto los el material con el que lo tejas porque al final te va marcando los centímetros que necesitas para el tamaño del cojín que quieras hacerlo ¿vale? tejes 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 hasta aquí y luego das la vuelta o sea lo que haces es tejer como si estuvieras tejiendo una bufanda vamos recta y terminas aquí haces otra vez el elástico en la medida que ya te dice y los ojales que los ojales van aquí ¿vale? hechos con una técnica que yo no los había hecho nunca que te incluye incluso a un vídeo o no ah no te incluye una explicación creo en el bueno no sé en el patrón final que es lo que va a poner pero bueno que viene bien explicado para hacer los ojales y terminas con un cierre en I-Core ¿vale? igual que el que el montaje o sea montas en I-Core y cierras en I-Core también ¿vale? y luego coses los laterales con una costura invisible y queda buenísimo 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 de la muerte súper chulo entonces os cuento el patrón viene en diferentes tallas de cojín me parece que es 40x40 que es la que yo he hecho yo he hecho la talla 1 luego 50x50 y luego me parece que viene uno que es rectangular de 30x50 creo bueno ya cuando salga el patrón lo veréis pero que hay varias medidas y hay dos opciones de tejerlo uno todo tejido como yo he hecho la versión toda tejida y luego hay otra que en vez de botones lo que lleva es la parte de adelante tejida con este motivo de de textura y la parte de atrás en lino en tela para hacer la trasera en tela entonces tienes las dos opciones en el patrón también patrón muy sencillo súper bien explicado y muy chulo entonces el patrón original ella lo ha tejido con con nutiden con esta lana similar ¿vale? pero me dijo que lo podía tejer con la lana que quisiera entonces está tejido con agujas del 4 yo creo que está tejido con agujas del 4 o del 4,5 ahora no me acuerdo está en mi proyecto de Ravelry perfecto puesto todo o sea me refiero que está puesto todo ahí entonces yo para buscar una lana que que me fuera bien porque yo yo quería poderla lavar porque tenía podía hacerla con la manchelope y que también tenía que sabéis que es igual que la que la nutiden que es una lana similar pero me apetecía que poderlo lavar porque como llevaba los botones y se puede quitar y tal pues digo y como tenía madejas que me habían sobrado del de la Rebeca cosa que hice de Tanana de María que tenía en el color San que es este el color arena pues lo he hecho juntando dos hebras de fingering de la Rigi Merino de María de Tanana a ver si tengo la etiqueta por aquí que me la he traído para enseñarosla en el color arena vale que es esta vale el color San he juntado dos hebras y he tejido las dos hebras juntas para hacer un deca dijéramos y que me diera la muestra entonces perfecto ha quedado súper suave muy bonito no sé me gusta mucho súper chulo ya sabéis que ya me tejió un cojín que también me lo he traído para que lo ve para acordar recordaros que tejí este cojín y este es el segundo cojín que me tejo y oye me gusta mucho tejerme cosas para casa también así que este patrón va a salir en breve yo creo que a mediados de este mes de marzo ya sale que es cuando ya dio de plazo para terminar el test o sea que durante este mes de marzo va a salir así que ya lo tenéis otra cosa hecha ya está y en principio estas son las dos cosas que he tejido durante este mes desde el último podcast que he terminado pero he tejido más cosas que ahora os enseñaré que estoy en progreso también es verdad que estoy tejiendo que ya he empezado a tejer el chal del tane pero sabéis que no os puedo enseñar absolutamente nada del chal entonces antes de mandarnos como ya sabéis que lo tenemos que mandar a finales de abril pues ya grabaré un vídeo lo enseñaré os explicaré el proceso os enseñaré las lanas y todo y todo el tema a ver cosas os acordáis que os dije que quería hacer una chaqueta para mi madre y que había escogido la chaqueta ñore de Lucía del libro básico a ver en qué página está a ver si lo encuentro con ya no la voy a encontrar me tendría que haber ido al al índice ¿no? que está indicado en la página 20 ahí está vale el cardigan ñore para mi madre que os dije que tenía unas madejas de alpaca que se las lleva a mezclar con un moher que en colores naranja verde y blanco y tal no me gustó hice una muestra y no me gustó entonces dije no me gusta esto entonces me pasó otra cosa ¿os acordáis que en el Barcelona Knits yo compré unos ovillos de mota de Bull Dreamers para hacerme la Margaret la 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 Margaret la chaqueta que había diseñado Vanessa Pellisa pero ¿qué pasa? que yo pensaba que me iría bien esa lana pero esa lana me quedaba demasiado o sea era demasiado gruesa aunque es un DK sabéis que es un DK que es cardado y entonces me quedaba demasiado grande la muestra y ¿qué pasa? que yo me tenía que tejer la talla más pequeña entonces claro cuando te tienes que tejer la talla más pequeña y usas un hilo que te queda grande la muestra claro luego ya tienes que recalcular todos los puntos y tal y a ver es una chaqueta que lleva un cuello y lleva una botonera y claro tener que empezar a hacer cálculos y tal pues no me apetecía entonces esos ovillos pensé pues mira con eso sí que puedo hacer la chaqueta de mi madre entonces la estoy haciendo con la mota de Bulldreamers que tenía con los ovillos que os enseñé y sólo me falta una manga para terminarla porque es muy fácil de hacer y se hace muy rápido me la voy a poner lo que pasa que a ver también os digo que estoy haciendo una talla más grande que la que me haría lo mejor para mí pero o no porque si quieres que te quede así más oversize ¿sabes lo que os digo? también es bonito sí pero por ejemplo la manga es un pelín más corta porque mi madre es bastante más bajita que yo entonces tiene los brazos más cortos también y hay que bloquearla y tal pero bueno queda súper bonita a mí me gusta mucho y a mi madre le encanta que ya se la he probado y le gusta mucho cómo queda bueno os explico veis a mí la manga me queda pues corta aparte de que hay que bloquearla pero a mi madre le queda perfecta y de largo también le queda bien porque a ella le tapa el culo que es lo que quería y aquí no sé si le voy a poner a lo mejor un par de botones no sé tengo que pensarlo una vez esté bloqueado y se la pruebe que me diga a ver si quiere que le ponga botones o no o tal este detalle del lateral que lo he hecho en los dos laterales no viene en el patrón pero se lo he hecho yo porque sí porque me ha parecido bonito hacérselo porque este patrón veis que tiene detalles en punto bobo el cuello es en punto bobo la parte del elástico en vez de elástico es punto bobo ¿no? igual que toda la todo el escote entonces lo que he hecho es que al lateral le he hecho cuatro puntos de punto bobo también en los dos lados y queda muy bonito queda muy chula y yo creo que bueno a ella le gusta ella se la he probado porque hace una semana nos vimos y y se la probé para saber si la manga le iba bien que le va perfecta y todo entonces me falta hacer la otra manga y que le quedara bien de ancho y todo y he hecho la talla L ¿veis? y el cuello el cuello va doblado porque se empieza a tejer por el cuello ahora os enseño cómo va cómo va tejida la lana es la mota que ya os enseñé esta y el color es gris natural ¿qué pasa? que me falta terminar esta manga pero me quedé sin lana porque yo tenía cuatro ovillos y me queda poquito del cuarto me queda un poquito pero me faltaría otro para terminarla bien la manga entonces le pedí a Didac es un compañero tejedor que del grupo de Teje Amigas del Vallés que vamos a tejer al Ikea los viernes que iba a Madrid y le dije ostras si vas a Madrid y alguna de los stands tiene mota por favor a ver si me encuentras una de esto y me da traves que si no también puedo ir yo a alguna tienda o pedirla online o a alguna tienda de Barcelona que sé que tienen pero bueno como no tenía que pasar por ninguna de las tiendas y tenía que como sabía que él iba y me dijo que sí entonces hablé con él ya el otro día y me dijo que ya la tiene así que vamos a quedar esta semana un día y me la y me la y me la dará así que gracias Didac por traérmela el ovillo y cuando me la traiga como no sé si es de la misma tintada o no o varía mucho me he guardado parte del ovillo que me falta para si hace falta intercalar los ovillos vale bueno os voy a enseñar que sepáis que la estoy tejiendo aunque recomiendan cuatro y medio la estoy tejiendo con un cinco ¿por qué? porque sí este tipo de hilo como luego cuando lo bloqueas ocupa el espacio no me gusta que quede rígido la lana rústica a mí no me gusta que quede rígida me gusta que quede suelta entonces yo creo que queda bien con un cinco queda chulo a ver os explico empiezas montando aquí está la línea de montaje aunque no se note está aquí no mentira está aquí espera hoy está aquí aquí vale pues que casi no se ve está aquí la línea de montaje tú montas haces las pasadas que te dice remontas puntos y haces las otras pasadas y a partir de aquí remontas todos los puntos de la espalda y empiezas a tejer lo que son los raglanes y ya vas tejiendo toda la chaqueta con el ribete incluido a la vez vale vuelta del del derecho vuelta del revés menos esta parte que siempre es del derecho que es la que hace el punto bobo vale vas disminuyendo para crear este escote en pico que tiene está súper bien explicado el patrón ya sabéis que los patrones de Lucía están muy bien explicados siempre y es un patrón muy sencillo porque está en su libro básico y todos los patrones de básico son patrones muy sencillos y ya está yo le he añadido esto que os he dicho del lateral que queda muy bonito y las disminuciones de la manga las he hecho también yo como como he considerado y le he hecho un elástico al final con una vuelta del revés y un elástico dos 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 sí dos dos y ya está bastante así gordito y ya está me falta acabar la otra manga y ya está la chaqueta para mi madre y dice que le gusta mucho el color y todo o sea que que el cambio que hice bien de no me convencía lo de lo de combinar los tonos de alpaca y pensé pues no lo voy a hacer porque no me convence y para eso sirve hacer las muestras yo siempre yo siempre hago muestra ya sé que hay mucha gente que no le gusta hacer muestra y yo siempre hago muestra a ver para tejer chales y eso no pero para hacer prendas siempre y os digo por qué porque a no ser que conozca muy bien el hilo que ya lo haya tejido veinte veces sepa yo y tenga la muestra porque yo las guardo tenga la muestra y sé cuál es mi tensión y cuál tal pero yo como normalmente siempre hago modificaciones siempre subo la talla bajo la talla no sé qué que cambio el hilo siempre hago muestra y dices ostras es que es un rato que pierdes no haciendo la muestra pues no yo creo que es un rato que inviertes porque las horas que tú te estás tejiendo un jersey para que luego no te quede bien por culpa de que no has hecho la media hora de muestra o la hora o las dos horas o el rato que tardes en hacer la muestra eso sí que tiene delito porque luego sí que has perdido un montón de horas entonces como para mí el tiempo es ultra valioso yo siempre hago muestra siempre también por eso porque así me puede permitir hacer cambios en el patrón porque con mi muestra yo luego lo calculo todo ¿qué más? otra cosa que estoy tejiendo que ya os enseñé que quería hacer el bean sweater de Laura de Mimosa Café Lanar que voy así el bordado lo tendría que haber hecho ya y no lo no lo he hecho aún he hecho una parte solo pero es que el bordado me pide tranquilidad y estar en un ¿sabes? poderme sentar y hacerlo y últimamente no tengo mucho tiempo para esto en cambio he ido acabando el cuerpo porque esto por las noches me pongo ahí como era punto jersey pues y he terminado lo que es el cuerpo pero os enseño lo poco de bordado que he hecho a ver no está muy bien porque es mi primer bordado pero bueno oye no no está mal aquí os enseño mis aventuras con el bordado ¿qué opináis? le mandé una foto cuando lo hice a mi amiga Susi a Susana Gómez del podcast de mi vida le dije Susana porque Susana es muy sincera y le dije dime la verdad me dijo no se está muy bien bueno si ella lo dice será verdad pero mira te digo una cosa yo me doy con un canto los dientes con mis flores entonces me he hecho también me dijo a medida que vas haciendo te van a ir saliendo mejor y tal bueno ahora que he terminado el cuerpo pues ahora me tendré que poner a terminar no sé si voy a hacer todo o voy a hacer solo un trozo ay no sé no sé es que ahora veo estas poquitas y me gustan así poquitas aquí pero claro no sé bueno cuando me ponga a bordar ya ya os diré a ver qué voy haciendo con esto pero me gusta mucho la lana que estoy usando no es la que la que ella recomendó en los kits que hizo es otra que también vende ella que es ya os la enseñé es la loft de Brooklyn Tweed en el color pumice vale es fingering también lo estoy tejiendo con agujas del tres y medio y le pedí otra madeja porque yo compré cuatro y yo estoy emperrada en que a lo mejor no me va a llegar pero yo creo que sí pero bueno es igual yo le pedí otra porque es que no me porque son de doscientos doscientos setenta metros aproximadamente aunque son porque son de cincuenta gramos son son fingeringue pero bueno pues me gusta mucho como está quedando ya me lo he probado me queda bien me faltan las mangas y hacer el y hacer el bordado en condiciones pero bueno que lo que llevo me gusta no me ha quedado tan mal tampoco para ser la primera vez está quedando bastante bien o sea que esto también es lo que estoy lo que tengo en las agujas que esto la chaqueta de mi madre sé que la quiero terminar pero esto a lo mejor lo voy dejando porque ahora quiero tejerme algo de de primavera verano y pero bueno aún no he pensado en eso también os digo voy a beber un poco de café que ahora sí ya que estará frío frío os quería enseñar otra cosa que estoy tejiendo pero a muy que ya ya os lo comenté con las tejedoras que nos reunimos los viernes en el Ikea que yo hace dos o tres viernes que no voy tengo que ir es que por trabajo se me gira que decidimos hacer un cal de algún calcet de que podíamos escoger calcetines del libro de 52 semanas de calcetines entonces yo os dije que yo escogí uno y así lo llevo Bembe se llama os lo pongo aquí debajo que nunca me acuerdo y lo llevo así se empiezan por la caña y ahora ya estoy me falta hacer este medio triángulo de aquí arriba me falta hacerlo aquí abajo y luego ya empezar el talón bueno voy un poco lenta esta madeja es de la Biename es una Blue Face Shock que era una mini de calcetines que la estaba guardando y mira dije pues para este proyecto estupendo lo estoy tejiendo con agujas del 2 y os explico porque el patrón recomienda agujas del 2 pero yo aparte le hice caso al patrón porque hay dos tallas una que tiene 60 puntos de contorno y otra que tiene más 68 que pasa que a mi 60 puntos son enormes entonces dije claro como reducir los puntos es imposible porque luego te cargas el dibujo que hace porque es que es imposible arreglarlo dije voy a hacer la talla pequeña de 60 pero con agujas del 2 para que me quede más apretado y de momento yo creo que me está quedando bien o sea que no me va a quedar muy grande voy a esto esto mira esto me lo llevo pues cuando me voy fuera de viaje o esto lo voy haciendo muy de poco a poco si queréis que os diga la verdad es como el proyecto viajero que le llamo yo que lo tengo como es pequeñito me lo pongo en el bolso y me lo llevo y tal esto por un lado y luego también estoy tejiendo otros calcetines porque ese claro ese tengo que ir mirando el patrón de vez en cuando no son muy complicados pero pero luego estos los estoy haciendo sin patrón que estos sí que me los llevo cuando o para cuando estoy mirando la tele y no puedo estar muy atenta pues estoy tejiendo estos calcetines vale que los estoy tejiendo con una con una madeleine tosh de calcetines que tenía desde hace mil que compré en Londres en loop hace muchos años entonces pues para aprovechar la madeja digo mira y yo creo que estoy usando y no es broma agujas del 2 también para este es que ahora me ha picado porque sí, sí del 2 del 2 con 1 estas son las de hito que son del 2 con 1 del 2 con 1 ¿por qué? porque me he dado cuenta que con el 2 y medio la mayoría me quedan grandes y se me dan y con el 2,25 me quedan bien pero luego a veces se me dan entonces voy a ir combinando 2,25 o 2 y el 2 oye me queda súper bien y me queda bien que luego no creo que se me dé mucho entonces ¿qué he hecho? estoy tejiendo unos calcetines vainilla lo único que para no aburrirme estoy haciendo un elástico un elástico medio roto dijéramos hago un elástico y luego la vuelta del derecho pero el elástico siempre coincide que por ejemplo en el single malt el elástico siempre queda desplazado por eso hace este dibujo no aquí queda recto y ya está y ahora ya dentro de poco me tocará luego hacer talón y ya está esto lo tengo también de proyecto de sobremesa ¿no? que lo tengo ahí y ¿qué voy haciendo? que a lo mejor tardo 3 años en hacerlo pero los tengo ahí chimpón y de momento no tengo nada más así empezado que vaya cogiendo de vez en cuando y tal ya está os voy a enseñar uno cosas que me gustaría hacer y luego otras cosas que de las que quería hablaros a ver cosas que quería hacer de de invierno porque yo ya os he comentado muchas veces que yo tejo lana todo el año o sea todo el año yo siempre me tejo una camiseta o algo de primavera verano pues para bueno porque sí porque me gusta tener cosas y tal pero a mí lo que me gusta es tejer lana como una loca y entonces yo tejo lana todo el año y esta época es buena porque vas tejiendo ya luego empieza el invierno y tú ya tienes tus cosas ya tienes te vas haciendo armario entonces uno de los jerseys que quiero hacerme para invierno uno de tantos miles es repetirme uno que ya me tejí y que lo usamos mucho tanto mi hija como yo pero que quiero hacer otra versión que es un jersey justamente del libro de de Lucía de Lucía Ruiz de Aguirre también de básico que es este libro en serio si no lo tenéis es que es como un fondo de armario ideal para coger cualquier patrón darle la vuelta a tunearlo bueno a mí me encanta porque son patrones sencillos que tú luego les cambias el hilo les pones no sé qué les bueno no sé son fáciles de seguir de fondo de armario fantástico a ver se llama Maglic el jersey yo me lo tejí ya cuando salió el libro ay que qué página he dicho en la que estoy hablando y no me entero de lo que estoy leyendo a 42 42 mira es este jersey que es un básico el jersey Maglic se llama vale pues este jersey yo lo tejí con la coton merino de Katia hace un montón que aquí lo tenéis ¿ves? que queda el cuello así chimenea de estos que bajan aquí parece que está bien pero está hecho polvo tiene una de bueno le he intentado quitar las bolas y tal pero claro es que tampoco pero está hecho polvo pero está hecho polvo porque nos lo hemos puesto muchísimo muchísimo nos lo hemos puesto yo le hice algún cambio al patrón no no de cuello y de largo está igual que el patrón que marca que es que hace este ribete abajo lo que le cambié fue las mangas que en vez de terminarlo igual que el bajo le hice un elástico más largo para hacerlas más estrechas pero ya está lo demás es igual pero es un patrón que sienta súper bien es muy cómodo porque queda largo ancho el cuello así queda muy bonito puesto y tal entonces quiero hacerlo tejerlo otra vez tejerlo otra vez con lana que tengo en mi stage entonces para hacerlo un poco distinto he decidido porque esto está tejido con agujas del 5 creo con el acotón merino entonces yo quería hacer un deca con lo que tuviera un deca un poco con algo que le diera espacio entonces tengo estas dos madejas que vinieron en una lana box de hace bastante que son de Yarnelain de Francia son de una tintorera francesa que es 100% merino vale 100 gramos 400 metros son súper suaves son un color bastante parecido a lo que se ve allí es como un melocotón suave vale y el color a mí no es que me gusta mucho este color pero como lo voy a combinar con otra cosa que da igual que me gusta el tacto que tienen que es muy suave y lo voy a combinar con la alpaca cloud con la cloud perdón se llama cloud ¿no? sí con la cloud de Justina que compré en Sevilla el año pasado cuando fui al festival de Sevilla teje que luego os hablaré de Sevilla teje que ya vuelve a estar ahí qué bien bueno que me enrollo eso lo voy a combinar con la cloud ¿qué os parece? entonces la cloud es es una calidad de Justina que lleva 75% baby sur y alpaca y 25% seda o sea no es un moher pero sí que parece un moher pero es un pelín tiene un pelín más de cuerpo entonces si lo juntas con el fingering pues da un poquito más de cuerpo para trabajarlo con la aguja del 5 bien yo creo voy a hacer la muestra y si no bajo a 4,5 y subo la talla que no es problema eso pero quiero combinar estas dos tiene en 50 gramos 420 metros ¿vale? os voy a enseñar la etiqueta el color es nubes color nubes es el que cogí yo y tengo estas dos que me llevé de Sevilla entonces quiero hacerme ese jersey otra vez para el invierno que viene esta es mi mi opción de hacerme jersey luego quiero hacerme alguna camiseta de verano entonces estoy un poco indecisa porque el año pasado me tejí no el año pasado no mentira pues es que la primera no sé si me la hice hace dos años ahora no me acuerdo es que no me acuerdo yo creo que sí que esta me la hice hace dos años y la otra el año pasado no sé bueno yo tengo dos que las uso mucho que es una es la la Ankerty de Petit Knit que está hecha con Solaris de Felici Punto de Justina que es esta en este azul tan bonito que es súper fresquita sienta súper bien y no da calor nada la Solaris es una de las fibras de verano que me gustan más tengo alguna que también me que también me gusta o sea por ejemplo el bambú también me gusta el bambú de señorita yar me gusta mucho también que me hice otra hay que por cierto no la he traído tengo una camiseta de pico que es diseño de Lucía también que me hice con el bambú de señorita yar que ese también me lo pongo mucho lo que pasa es que la tengo guardada no la he sacado bueno este es un es uno de los que más uso entonces tengo este y luego tengo el que fue la estrella que tejí el año pasado que muchísima gente le encantó que es el Lidia a ti con las lanitas de Justina también que también que también me lo pongo mucho y he estado a punto de decidir hacerme otro Lidia a ti porque el patrón es muy bonito pero claro no sé si cambiaría hacer otro patrón hay un patrón hay un en uno de los libros del Needlight que hicieron Juana de de Andoleando que es la diseñadora de Lidia a ti y y y quién más lo hacía el Needlight Carmen no Carmen García de Mora creo allí hay uno que hicieron para primavera verano que tiene unas camisetas que me gusta mucho hay una que no sé si es Dalia o ahora no me acuerdo bueno hay alguno de este ebook que me gusta a lo mejor me tejo alguno de ellos también por cierto Juana acaba de sacar un patrón de un jersey que se llama jersey Daniela que también es muy bonito también es muy chulo y además Juana es sevillana si no me equivoco o vive en Sevilla o tal sería un puntazo tejer un patrón suyo para ir a Sevilla no sé bueno ya veremos ya veremos a ver que me pica porque a mí se me tiene que encender la de esto pero bueno yo de momento tengo estos dos me gustaría tejerme otro de y bueno y el otro que os he dicho la camiseta ay no sé cómo se llama el otro patrón de pico que tengo de Lucía Elisa creo que se llama la camiseta Elisa pues quiero tejerme algo de verano ¿con qué fibra? no lo sé con algodón seguro que no ya os lo digo no me gusta nada tejer algodón me cuesta me cuesta cada vez me gusta menos entonces por ejemplo esto que es merino seda me gusta mucho y esto que es la Solaris que no lleva merino sino que es lino y seda creo si no me equivoco pues estas me encantan o sea que será con alguna de estas fibras que lo voy a hacer seguro porque porque el algodón me cuesta además me duelen las manos las muñecas o sea es como que me cansa no es que me duelan pero me cansa las manos no sé si me explico porque como no tiene elasticidad el algodón pues hay alguno que está bien pero que no es o sea que si me dan a escoger prefiero tejer lana cositas que tengo que también quiero tejer y tal pero que he pedido o que o que tengo esto es de mi stage mi padre cuando vio que le estaba haciendo una chaqueta a mi madre dijo pues yo también quiero una y ya se vino arriba porque empezó yo quiero una que he visto que tienen y tienen capuchas y tienen no sé qué y unos botones aquí y unas trenzas no sé qué dije uy papá digo no te escribes bueno total como tengo esta tengo tres madejas de la rinconada que vinieron en una lana box es una lana merina de bull dreamers parecida en tacto a la mota sí yo creo que esta incluso es más suave sí bueno total que que tengo tres madejas entonces a lo mejor añado alguna más y le hago la chaqueta a mi padre con esto pero ya de cara al invierno que viene ya le he dicho que no se flipe que ahora no puede ser que ahora se la estoy haciendo a mi madre que mi madre iba primero que me la pidió muchas veces la pobre entonces ya mi padre luego que mi padre ya le he dicho calcetines que es lo que más pedía vale esto por un lado luego a Vanessa Vanessa Pellisa y Laura de Mimosa sacaron la colección Marlet de Marlet Collection que incluía algunos patrones vale que los van mandando a las personas que compramos la preventa de la colección las mandan las mandan cada dos meses creo que ahora ya tenemos cuatro de los seis patrones que hay creo si no me equivoco si bueno uno de ellos son unos calcetines que ha diseñado Laura de Mimosa y yo compré un ovillo de Mondim de la colección Marlet esta para hacer los calcetines cuando tenga tiempo ya lo haré entonces color 400 vale es el color 400 que es como un marroncito con un poco de crudo tal cual se ve en pantalla se ve perfecto el color o sea es así a mi la Mondim me gusta mucho para calcetines sé que es una lana que no lleva nylon ni lleva otra fibra que la haga resistente no se puede poner la lavadora y demás pero bueno también es verdad que yo uso mucho también los calcetines para estar en casa por lo tanto yo ya ando con cuidado con ello y me gusta mucho esta lana para calcetines hablando de calcetines os acordáis que os dije que volví a mi hija de Suecia por fin que por cierto ha vuelto y ha traído todos los jerseys tejidos porque se llevó un montón de jerseys tejidos y la verdad los ha usado mucho y yo estoy encantada de la vida porque los ha usado mucho ha dicho que le ha ido muy bien que no ha pasado frío que bueno allí además es muy habitual y me ha dicho que es muy habitual que la gente lleve prendas tejidas que además que mucha gente le felicitaba por lo bien tejidos que estaban los jerseys que ella decía no si ha sido mi madre porque dice que allí en la universidad por ejemplo muchas chicas jóvenes tejen también entonces no les extrañaban y les parecía raro que ella por ejemplo se hubiera hecho esos suéteres pero no dijo me las ha hecho mi madre muy bonitos y tal bueno total que era la reina de las prendas de punto y también se llevó casi todos los calcetines entonces los jerseys han venido súper bien o sea muy bien incluso el que yo sufría mucho era el Badger & Bloom tejido con las manchelopi porque pensaba esta yo la veía que me mandaba vídeos tirándose esquiando y tirándose en trineo con el Badger & Bloom sin nanorak ni nada ahí saco con la nieve y yo pensaba madre mía este jersey va a venir afiltrado hecho polvo oye está perfecto perfecto dice no mamá mira yo cuando lo usaba dice claro y eso luego lo dejaba a ventilar ahí y oye y a secar si estaba mojado porque está perfecto bueno perfecto pero los demás también la verdad es que muy bien también es verdad que ya le pedí que fuera cuidadosa pero lo que han venido destrozados son los calcetines los calcetines hay algunos que claro ella no se acordaba los metía en la lavadora metió en la lavadora algunos calcetines de Mondim que han quedado para llavero bueno en fin pero bueno no me da de esto porque son calcetines los ha usado mucho y bueno pues ya tejeré más entonces me ha traído lana de del pueblecito donde ella estaba ahí hay una tienda de lanas pequeña que es más bien una mercería sí que tiene lana pero no es una tienda de lana muy grande entonces le dije mira ¿sabes qué? trae mi lana de calcetines la que usen allí da igual le dije de estos ovillos de calcetines que ellos usen y dice pues te he traído de tres tipos dice esta está un poco destrozada porque hice una prueba y la volví a deshacer para saber si me llegaba para hacer dos calcetines porque le dije madre mía esto es un ovillo de de una marca o sea marca nórdica que es Harbo esta esta marca es típica de los países nórdicos que aquí no se vende esta marca Harbo es que es la marca de aquí arriba y Raji es la calidad y debajo pone tradicional lana de calcetines nórdica y dice que esta en este grosor Wosted es la que siempre usan para hacer los calcetines que van dentro de los descansos ¿no? y y dije bueno digo pero claro 100 gramos 150 metros con esto ¿me va a dar para hacer dos calcetines? que sí mamá que me han dicho que sí total que yo que hice desmonté hice un poco de prueba de calcetín vainilla y sí sí para su talla a mí me da entonces esto va haciendo como un dibujo y esta esta madeja a ver está 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 hecho en Suecia esto es de allí esta madeja lleva es que pone para agujas del 4,5 yo lo probé con agujas del 3 para que quedara más apretadito pero bueno mira 70% lana sueca a 30% poliamida lleva ¿vale? o sea es la que usan para calcetines esta venga esto por un lado ¿qué más? luego me trajo ya de la marca Sanesgan que aquí ya tenemos esta marca ¿eh? pero no se vende en muchos lados bueno la calidad esta no sé si la tenemos aquí no lo he mirado ¿vale? Sanesgan la Sisu calidad Sisu que esta calidad lleva que también le dijeron que era para calcetines a ver ¿qué lleva? esta marca es noruega ¿eh? ay a ver si sale lo que ay pues no sale aquí así mira 80% lana 20% nylon ¿vale? sí que es fabricado en noruega vale pues de este me trajo dos también para calcetines es grosor de K ¿eh? o sea las que me ha traído son grosor más gordo de lo que nosotros usamos aquí para calcetines no esta es de K o es la otra la que es de K no es la otra que es de K esta es fingering es que es tan pequeño que no veo donde pone los gramos ahora 50 gramos 175 metros es más bien un esporte creo yo por el grosor y eso es más un esporte el color muy bonito si su esta y luego me trajo la otra calidad de sandersgan que se llama perfect que también le dijeron que funciona muy bien para calcetines en este verde petróleo muy bonito ay que sale bien el color ahí en la cámara que raro si si es así pues y este si que es de K yo he hecho algunos calcetines de K y me gustan para estar en casa quedan super mulliditos y los tejo con aguja del 3 y este tiene igual 80% lana 20% nylon y 50 gramos 100 metros o sea es una de K vale entonces me ha traído esto para calcetines y luego os quería comentar que el otro día fui a bueno ya hace días y hace tiempo de esto ya en el otro podcast os lo tendría que haber contado y no me acordé si esto yo creo que fue en navidades que fui que fui a a la lana Lu que necesitaba comprar unas agujas del 2 de las Chia Wu para poner mis cables largos y dije mira sabes que que voy a comprar un cable largo de estos de de metro para poder hacer Magic Loop y tal y vi que tenían los cables los los giratorios de Chia Wu vale son estos cables que gira rota el la aguja vale y el cable o sea que no no van juntos y quería probarlos bueno pues que sepáis que lo he probado y a mí me gustan diferencia que son tan livianos pesan tan poco que parece que no lleves cable y puede ser que hay gente que no le guste esto porque los los rojos son como muy rígidos y se nota que es del cable y que está ahí pero estos no se retuercen tampoco y esto de que gire va muy bien entonces a mí me han gustado yo los he probado y me gustan así que que lo sepáis esto por tema que fui a comprar esto yo os lo quería decir en el otro podcast y se me olvidó y luego luego os quería comentar una cosa que voy a ir terminando que ya me estoy enrollando otra vez que no sé cómo lo hago cada vez que me enrollo os quería comentar porque hay una pregunta que me hacéis muchísimo desde siempre que que si me recomendáis algún curso que si os puedo recomendar algún curso para aprender ciertas técnicas donde podéis mirar tutoriales etcétera entonces yo siempre a las personas que me preguntan siempre les digo opciones hay para todo el mundo para todos los gustos para todos los bolsillos de todo yo si os tengo que recomendar algo os recomendaré cosas que yo conozco porque he probado o porque conozco el proyecto o algo así lo demás puede que esté muy bien pero si yo no lo he probado tampoco os lo voy a recomendar entonces escuelas online profesoras online que te enseñen a tejer bien que es lo que yo hice o sea yo aprendí a tejer con alguien eso a mí luego te da una facilidad de te da autonomía en el tejido te deja que luego tú hagas virguerías con lo que tejes y nunca dejas de aprender porque es que a mí me falta por aprender mil mil cosas pero sí que es verdad que el tener una buena base aprendida te permite ser independiente a la hora de tejer y no tener que estar luego te puedes apoyar de tutoriales de cómo se hace esta técnica concreta es que no me acuerdo de cómo se hace esto con el tema del por ejemplo hay ciertas técnicas yo con el kitchener ya me lo he aprendido pero al principio me acuerdo que tenía que mirar el vídeo 25 veces siempre porque no se me quedaba grabado cómo se hacía o sea estas cosas sí pero tener una buena base es bueno entonces yo ¿qué os puedo recomendar? pues a Lucía Lucía Ruiz de Aguirre que tiene el curso tiene mil cursos online en su página web de 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 tejido desde cero para principiantes y luego tiene minicursos de de color work de 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 bueno de mil historias o sea eso os lo recomiendo os recomiendo también a Mónica de Pimpanteje que también tiene una escuela de de tejido online que es la reina de tejer calcetines que te lo enseña a las mil maravillas Mónica además te explica las cosas de 10 también tiene cursos de otras técnicas no solo de calcetines para tejer prendas jerséis desde cero también perfecto otra persona que también os recomiendo Ceci Cecilia Lozada de Mama Do It Yourself Mama DIY Patterns creo que es en Instagram os dejaré todos los enlaces de estas personas más abajo en la cajetilla de información ¿vale? ella también tiene una escuela que se llama Club de Tejido y también te enseña tanto punto como ganchillo Ceci y súper bien o sea muy bien Mónica también Mónica también te enseña ganchillo que también sabe ganchillo y también es profesora de ganchillo o sea estas dos Mónica de Pimpanteje y Ceci os enseñan las dos técnicas y tienen unas comunidades muy bonitas también ¿qué más? que yo haya probado es que o sea y que conozca es que sé que hay mil ¿eh? o sea hay mil profesoras de tejido mil mira en cada mercería hay hacen grupos de tejido o sea luego hay tutoriales pero los tutoriales que hay gratuitos en Youtube que muchas veces me preguntáis pero es que yo lo quiero gratuito vale pero si tú quieres un tutorial gratuito vas a encontrar un tutorial de eso pero luego si tú lo que quieres es tener un feedback con la persona que te está explicando y poder preguntar dudas y poder necesitas que haya una persona detrás y eso no es gratis o sea no podemos pretender que la gente trabaje por amor al arte entonces yo os recomiendo que si necesitáis eso eso o si no a nivel presencial en cualquier mercería de vuestra ciudad de vuestros también harán clases de tejido ¿qué os parece? pues eso yo creo que ya está a Sevilla próximo festival bueno yo no fui al lobbyar Madrid ya os dije que no podía ir por trabajo por lo tanto por eso no he hablado del festival me han dicho todas las que fueron que se lo han pasado súper bien así que estupendo a ver si el año que viene puedo ir próximo festival Sevilla Teje ahí sí que voy a ir ya os lo digo desde ya o sea sí que voy a ir por tener ya es que lo tengo bueno solo me hace falta acabar de cuadrar los vuelos para saber qué día puedo irme y tal pero voy a estar todo el festival viernes sábado y domingo bueno esta es mi idea espero que los astros se alineen y pueda ir y no pase nada pero voy a ir y ya está ya he hablado con mi compi de aventuras que es Susi Susana Gómez que ya nos hemos declarado compis de festivaleras y ya está así que espero veros en Sevilla han salido las entradas ya a la venta han salido los talleres no a la venta pero la información de los talleres y está muy bien eso porque así podemos hacer todo el mundo un planning de qué es lo que quiero antes de que salgan a la venta porque si no luego salen a la venta nos volvemos locas empezamos a pedir talleres como locas y luego se te solapan luego no los quieres los quieres cambiar y es un follón entonces entrar en la página web de Sevilla os voy a dejar también aquí el enlace al Sevilla Teje para que le echéis un ojo y y vayáis mirando a ver si hay algunos hay hay talleristas súper súper chulas hay muchas este año no sé no sé si el año pasado había tantas o a mí me da la impresión que este año hay más no sé bueno bueno pues total que vayáis y lo miréis y espero que podáis venir a Sevilla y nos podamos ver que este año voy a estar viernes, sábado y domingo bueno genial y además Sevilla me encanta el festival de Sevilla me encanta porque es súper de aquí y no sé es muy agradable y me gusta el ambiente todo muy bonito bueno voy a grabar antes de ir a Sevilla claro porque Sevilla es en mayo que es 12, 13, 14 de mayo pues sí claro estamos a casi marzo estamos fieles de pues a finales de de marzo principio de abril grabaré y a lo mejor incluso otro antes de ir a Sevilla o sea que ya nos iremos viendo pero bueno que lo tengáis al quite que ya han salido las entradas a la venta y nos vemos muchísimas gracias por pasar este rato conmigo y hasta la próxima un besito adiós